De Michelis define el equipo jugar ante Unión. River tiene casi todo listo para el partido del viernes, contra Unión en el Estadio Monumental. Donde buscará defender la punta de la Liga Profesional, que alcanzó en la última fecha. Para ese duelo, la idea de Martín De Michelis es poner a sus habituales titulares. Y recién habría algunos cambios para el arranque de la Copa Libertadores, pautado para el martes 4 de abril contra Destron Gesta en la altura de La Paz. Es casi un hecho que el viernes no estarán Nicolás de la Cruz, por una sinovitis en la rodilla derecha. Y Santiago Simón, que padece una tendinitis en el aductor izquierdo. De esta forma, Ezequiel Barco es quien se quedaría con un lugar en el equipo titular. La buena noticia es que se reincorporaron Franco Armani, Paulo Díaz y Robert Rojas. Quienes estuvieron en la fecha FIFA con las selecciones de Argentina, Chile y Paraguay, respectivamente. En tanto, mañana se sumará Salomón Rondón, que jugó en Arabia Saudita con Venezuela. El probable equipo sería con Franco Armani, Milton Casco, Leandro González Pires. Paulo Díaz, Enzo Díaz, Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, José Paradela. Ezequiel Barco, Agustín Palavecino y Lucas Beltrán.